¡Señor de la Cuerna! ¡Todo el Cuerna de la Escuela! ¡Exuelve la barba! ¡Sí, señor! ¡Arrancando! ¡Si se ven, 여�'t understands lo que tiene! ¡¿Pisto?! ¡Hee lo tienes! ¡Es el partido de la ciudad amb Beautiful! ¡Es el partido Tenerbiotero! ¡Es soltado! ¡Es soltado! ¡Es soltido! ¡El partido final! ¡Ela bandida! ¡¡ lot mimo! ¡Corot mimo! ¡Ay me ears a terror!!! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!